Y cambiamos de tema porque Ricardo Telles, miembro de la Comisión de Paz de las FARC, dio a conocer las propuestas en materia de garantías y seguridad integral para la población y el movimiento político en el que se transformará las FARC, que hace parte del punto 3 de la agenda, punto llamado fin del conflicto. Las FARC insiste en que deberán contar con garantías en todo sentido para su transformación a movimiento político. El otorgamiento de personería jurídica incondicional e indefinida, las condiciones de movilización en todo el territorio nacional, la protección de las sedes políticas, así como la dotación de infraestructura y logística a que haya lugar. El aparato de seguridad requerido estará conformado por miembros de la nueva organización política. De igual forma, el Estado deberá propender por los derechos para realizar su labor política a movimientos de izquierda, organizaciones sociales y de víctimas, entre otros. Especial protección se garantizará para sus dirigentes y sedes. Se revisará y mejorarán en forma concertada en dichas organizaciones las modalidades y dispositivos que existen en la actualidad. Las FARC han propuesto los territorios especiales de construcción de paz-terrepaz, cuya condición es excepcional, pero el cual deberá contar al igual con unas medidas de seguridad alternas. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y del reconocimiento de su capacidad de autorregulación armada y de naturaleza comunitaria a través de planes y medidas construidas en forma concertada con las organizaciones políticas surgidas del paso de la FARC a la actividad política abierta y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones. Las diversas propuestas de seguridad para miembros de la FARC y a organizaciones sociales y víctimas deberán tener el acompañamiento internacional de las Naciones Unidas, la UNASUR y la CELAC.